Hola que tal amigos de Call Gamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores a cargo de FIFA 23 Y empezamos evento de Rule Breaker chicos, vamos a ver que tal pinta el evento, pero yo creo que bien generalmente genera mucho movimiento, mucha expectativa Y han salido 13 CBCs, un poco raro el de Joao Mario, no se, me marca como nuevo, yo no lo había visto, pero nos dan casi 4 meses para hacerlo, es un poco extraño Tenemos aquí a Romain Feibre, que es este de acá chicos, la verdad, movimientos hábiles 4, bastante bien, elevado, medio, tiene un buen ritmo, tiene un buen regate, buen pase, un tiro aceptable La verdad, bastante bien, bastante bien, son dos plantillas, estas son sus estadísticas, tenemos rasgos con tiro, con estilo perdón, tiro con pie exterior y nada más La verdad, interesante, son dos plantillas, una media 83 y la otra media 84, que puede hacer que estas medias suban un poquito Tenemos a Joao Mario, que es rumbo a las eliminatorias, un Joao Mario que pues está bien, un poquito, movimientos hábiles 3, pie débil 4 No es así el gran Joao Mario, pero pues, no lo sé, podría ser, tiene unas buenas estadísticas y si sube 2 puntos, pues podría estar bastante bien Tiene solidez, por él, nos piden una media 82 y una media 84 Ok, y pasamos al desafío de principiante, que nos va a dar un jugador 75 más y transferir, la verdad, una porquería de CBC, pero la verdad, también es que es muy sencillo Nos dan estas posiciones bloqueadas, que son franceses de la liga francesa, entonces bastará sumar un francés de la liga francesa para que tengan todos química número de 3 Sumamos un segundo francés con esa misma liga y ya tendría los 18 puntos que nos piden Ya los demás, llénalos con jugadores intransferibles sin importar la posición, pero ojo, que tienes que repetir algunas nacionalidades Porque nos piden países o regiones máximo 4, es decir, que no nos podemos pasar de 4 diferentes países en la plantilla De resto, nos piden jugadores mínimo 2 en los 11 titulares, jugadores especiales mínimo 1, química total del equipo mínimo 18 Y pues los países máximo 4 Como pueden ver, estos son los jugadores, voy a mostrarle los nombres por si la quieren hacer igual Acá tenemos a Chihuahua de sobre, Veloxian de sobre, Bons sobre, Farron sobre, Chaiby sobre, Dembélé sobre el único transferible y Hazard Mir También de sobrecito todos y transferibles a excepción de Dembélé Vamos a enviar la plantillita chicos, le decimos que sí Vamos a abrir todos los sobres Vamos a abrir todos los sobres, aquí está, desafío de principiante 3 Que pues, la verdad, pensé que iban a meter un poco más de caña Me imagino que van a meter muchos sobres en la tienda Eso sí, y será perfecto para hacer puja masiva muchachos Vamos a ver a la tienda, vamos a abrir todo lo que tenemos para hoy A ver si de pronto tenemos algo de suerte Vamos a ver Especiales, bueno tenemos 15 packs y 10 packs De 25.000 y de 50.000 chicos Así que perfecto para hacer puja Acá, a mí le faltan 20 minutos Y bueno, nada más Nada así como extraño Nada, solamente esos dos Vamos a ver si de pronto en una hora meten más Que a veces lo hacían antes Abrimos primero el del SBC Jugador especial de 75 más A ver qué puede salir aquí Y no es caminante No es panel, no es nada Y ahí tenemos a Pailiña Que lo tengo repetido Y es intransferible el que tengo dentro Qué suerte la mía Ah no Miento Está bien Algo de suerte Bueno chicos, nos vamos A ver esto Cómo se me levanta Por Dios Maquillaje Tenemos estos sobrecitos Que vienen siendo recompensas De Rivals Y la clasificatoria A FUT Champions Bueno, esto no se va a arreglar Definitivamente Dejémoslo ahí Pad de oro especial Con 81 hogares más garantizados Pad de 2 jugadores especiales Vamos a abrir este de acá Así rapidito Sin tanto rollo A ver Es panel Aunque sea Tenemos foquitos Pero ya es español Ahí ya Ay, Carlos Soler No se vende No se vende ¿Por qué me lo siguen dando? No se vende Ah no, no lo tenía Y Tagliafico Ah, que este sí se vende Este sí A ver Todavía nos quedan más sobrecitos Jugador especial Con calificación Entre 82 o más Entre 82 o más Es transferible Así que a la cuenta De 3, 2, 1 Pero antes No Ah, ya sé que lo esperabas Bueno Que sobre tan malo En media 82 David Soria Ojalá no lo tengamos Aunque ese es transferible No, entonces no importa Bien, bueno David Soria Ok A ver Pad de oro especial Pad de 26 Pad de oro especiales Bueno, esos son como Los mejorcitos Vamos a abrir este Pad de jugadores Oro Prime Pequeño A la cuenta de 3, 2, 1 Pero antes Si te ha gustado Te ha servido este video Me puedes apoyar Con tu buen like No te toma mucho tiempo Solamente un cliccito Y a mí me ayudas De una manera impresionante Así que Ahí te dejo Esa recomendación Vamos a abrir Este sobrecito Esperando que Alguna sorpresa traiga No trae nada Ni siquiera Tiene focos Raspadari Qué pesada Raspadari No era que estaba Conza repetido Y todos estos repetidos Pero por Dios No me puedes dar cosas Que no tenga EA Por favor Por favor Muy bien Bueno Pad de jugadores Oro Prime Este 6 especiales Pad de jugadores Oro Prime A la cuenta de 4, 3, 2, 1 Y abrimos este sobrecito A ver si algo toca Una cosa Bueno Por lo menos Hay focos Bandera española Una y Simón No puede ser Una y Simón Bueno Araujo está bien Aunque debe valer Mil monedas Y tal vez exagere Bakuransi Lo malo es que me vaya a quedar Sin espacios Yo lo sabía Yo lo sabía Bueno Me toca acá Eliminar los Ítens vendidos Y empezar a subir A ver Que más hay Este sobrecito Pad 26 de Euro Jumbo Premium Que fue recompensa Lo recuerdo muy bien De lo que vendría siendo Rivals Abrimos esto Sin contar De pronto la cuenta Es lo que nos da mala suerte No Ni siquiera son focos Pero que pasa Haller Con 65 de Renault No puede ser Gallagher y Galo Gilbert Ferri Bueno Ninguna especial Contratos Que bueno Está bien Modificador de posición Que eso si viene Bastante bien Y Calulu Y Haller Ambos Precio de descarte Y con todos los sobres Que van a abrir hoy chicos Les cuento Bueno Pad de oro especial A ver Un medio 81 Más garantizado Aunque sea un caminante En estos tres sobres Solo pido eso La cuenta de 4 3 2 1 Pero antes No olvides que si no te has suscrito Esta es tu oportunidad De hacerlo Ahí en la parte de abajo Solamente le das suscribirte Es totalmente gratis Pero ojo Si ya estás suscrito Solamente es que le des ahí A la campanita de notificaciones La activas La pones en toda Y ahí Te empieza a salir Todo lo que subamos Videos En vivos Todo lo que Directicos Que hacemos Todo ahí está Panelea por lo menos En otro español Otro Araujo Aunque sea Y ese Araujo Es bueno Lo que pasa es que Pues sale mucho Y ahí lo estamos Mirando Ancla Bueno Cositas Araujo Muso Luis Milla Solamente nos queda Dos oportunidades De sacar Aunque sea algo Oiga Un caminante barato No sea así 5 4 3 2 1 Ahora vamos Esta vaina Chicos De verdad Estoy casado Con España Más bien Con jugadores españoles Porque España Me gusta Pero Eh No hubo Tan nada Interesante Vea Bueno Leno Trauner Y Mitrovic Vea Ya no cabe Mitrovic Chao 500 monedas Más poderoso Listo El último Pad de oro especiales Si aquí no fue Pues ya no fue Muchachos Bueno Incluso va a actualizar La tienda Porque es que No ha habido suerte A la cuenta de 4 3 2 1 Caminante Por fin Luka Modric Modric Que estaba Y me sale Ahorita Pero está Bien Está bien Un caminante Está bien Y ojo Que puede haber Cositas detrás Estaba Y ahorita Que no está Y Entonces me sale ¿No? Muy bien Por Modric Medio 88 Debe estar A 20k Más o menos Bueno y no hay nada Pero Modric Me conformo Me conformo Y bueno Fudbin murió Grimaldo Pues mi Grimaldo De pronto En algún momento Se suba Tenemos Ancla Y tenemos A Lukman 20k Monedas Marcado 20k Monedas Está bien Por Modric Lukman No lo puedo Vender No No puede ser No puede ser Prefiero Este que Bueno Chicos Eso ha sido Todo lo mejor De El Mini Pack Opening Fue El señor Modric Así que Pues nada Muchachos Muchísimas gracias Por ver este videito Espero que ustedes Tenga mayor suerte En sus casas Abriendo sobres Y si algo bonito Te salió Pues escríbelo Acá abajo Y si no te salió Nada Pues quejate Conmigo acá abajo Por ahora Me despido Muchísimas gracias Por estar acá No olvides que En la caja De la descripción Del video Te dejo links A mis redes sociales Para que me sigas allá Ya voto mucha información Adicional de la que sale aquí Y también están Dos links De ganales amigos Como el de Pollito Jason Y Soncore Games Que lo recomiendo muchísimo Por ahora Eso ha sido todo No olvides que soy Andrés de CallGamer Y nos veremos En una próxima ocasión Chao Chao